Ya no voy a tener producto Ay, por Dios Toma, mi amor Eh, tenga felicidades Te aleje eso de mi esposa, por favor, se lo pido Eh, ¿de qué está hablando? Si esto es suyo No, no, para nada, eso no es mío, por supuesto que no A ver, señora, esto es suyo y el dinero es mío, devuélvanmelo, por favor No, está equivocada A ver, niñita, además solamente hay que ver cómo estás vestida para saber que eso es suyo A ver, eso no tiene nada que ver, una cosa no tiene nada que ver con la otra Esto es suyo, felicidades, devuélvanme mi dinero Usted está insinuando que mi mujer me engañó, yo me hice la vasectomía Qué mujerzuela que es usted Además, por supuesto que tiene que ver, mi amor, no la mires más Y tú tampoco A ver, señora, dígale la verdad a su esposo y usted no tiene por qué tratarme así, así que devuélvanme el dinero No hay ninguna verdad que decir Usted hágase cargo de eso y cómo lo haya logrado y explíqueselo a su hijo, la verdad Este dinero, para que lo sepa, es para una causa benéfica de la escuelita de mi hija María Y, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos, que Dios te perdone ¿Pero qué les pasa, atre... Son unos atrevidos, ¿qué les pasa? Esto no es mío Vamos, Michael Qué bonita la escuela ¿Te gusta, María? Sí Ay, tan lindo Qué bueno poder darle esta oportunidad, la verdad, gracias a Dios ¿Por qué no aprovechás y vas a conocer? Sí Así te encontrás con tus nuevos compañeros Mi amor, ¿estás bien? Sí, es solo por lo que pasó con esa chica en la calle ¿Segura? Porque te noto medio malita No, sí, tranquilo, estoy bien ¿Sí? Ya se me va a pasar Está bien, está bien Bueno, deberíamos... Hola Renata Andro ¿Se conocen? Sí, es que soy el nuevo profesor Sí, profesor ¡Ah! ¡Ah, un gusto! Sí, un gusto Rafael, bueno, vinimos a inscribir a nuestra hija María aquí Sí, aquí tiene el dinero de la matriz Ah, muchas gracias Qué bien Qué bueno, bueno, estamos muy orgullosos de poder traer a nuestra hija acá Después de muchísimo esfuerzo, la verdad Sí, qué bueno, me alegro muchísimo Y, pues, me comentó algo de una reunión de padres de familia o algo así, ¿no? Sí, la reunión Es hoy, es hoy día mismo, sí, es hoy día, dentro de un momento Ay, no... Yo, pero mi amor, yo no voy a poder estar Yo quería estar para la primera reunión de padres de María Pero, ¿seguro no puedes? Y me tengo que ir a trabajar, ya se me está haciendo tarde ¿Me quedo yo, mi amor? No importa ¿Estás segura? ¿No te molesta? ¿Segura que te sentís bien? Sí Sí Tranquila, está bien Bueno, está bien, entonces, yo me asegura que te sentís bien, mi amor Sí, mi amor, yo me quedo tranquila Por favor, cualquier cosita me avisas, yo vengo corriendo Sí Un gusto, señor Hasta luego Hasta luego, pues, muchas gracias Cualquier cosita me llamas, mi amor, ¿sí? Porque a mí me pone nervioso irme así Y segura Ve tranquilo, mi amor, ve tranquilo Bueno, voy a ir yo corriendo cualquier cosa Sí, tranquilo Ok Hasta luego Hasta luego Y mi amor, ¿qué pasó? ¿Y ese dinero dónde lo sacaste? Ay, ese dinero se lo saqué a una mujer sola de la calle Pero es para que tú y yo nos vayamos un fin de semana Ay, mi amor Sí Este es muy bonito hoy Mujer sola, ella Pero, ¿qué pasó? Te veo como preocupada Es que tenemos un problema Pero si yo no veo ningún problema Si tu esposo se fue y ni siquiera sabe quién soy No, él no se va a enterar de nada Lo que pasa es Es que estoy embarazada ¿Qué? ¿Cómo que estoy embarazada? En la voz Ese no es el mayor problema ¿Entonces? El problema es que mi esposo se hizo la vasetomina Y se va a dar cuenta que lo estoy engañando Ay, puede ser ¿Qué? No sé qué Qué coincidencia encontrarte aquí ¿Qué usted qué hace aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Yo venía para acá Tenía ese dinero para pagarle la colegiatura a mi hijo El que tú te robaste Yo no me he robado ningún dinero Ahora resulta Y también resulta que el herrero ahora es profesor ¿Qué? No, no ¿De qué está hablando? No sé de qué está hablando usted ¿De qué estoy hablando? Yo recuerdo perfectamente que tú la semana pasada instalaste las ventanas en mi casa ¿O no te acuerdas? Señorita, yo creo que usted está muy equivocada Se está equivocando de persona Resulta el profesor con agnesia, ¿no? A ver, a ver, a ver ¿Qué explicaciones está pidiendo usted? Si que yo sepa, ya no tiene dinero para pagar la colegiatura, ¿cierto? El dinero que tú te robaste Bueno, yo creo que quedó claro que yo ya no me robé ningún dinero Bueno, yo creo que... Es hora de irnos ¿Va a empezar la reunión de padre? Sí Lo mejor es que retiro Casualidad Adiós Unión de padre Unión de padre Yo sé lo que vamos a hacer Pero ahora tengo que hacer algo Necesito recuperar ese dinero Necesito inscribir a mi hijo Pero esto no se va a quedar así Yo sé que no se va a quedar así Yo voy a hacer algo Ay, mi amor Al fin estamos juntos Juro Es cierto, es como lo que siempre soñamos, ¿verdad? Sí, mi amor Como lo que siempre soñamos en una familia Sí, estaba en mi amor Su esposo Ahora voy a tener que ir a hablar con él Para que me devuelva el dinero Nuestro bebé, mi amor Porque ahora es mío también No sé mi vida, pero ¿sabes qué? Señora Tan puritana No era Pero pobrecito Tenía un hijo No, no No importa No importa Que Dios Lo perdone Mi amor Perdón Con este dinero Podemos empezar de cero Y tener una nueva familia juntos Y nos podemos llevar a María Podemos trabajar en un nuevo taller Como herrero Todo de cero, mi hija Tú y yo Solo piénsalo La vida es una sola, mi amor Es cierto Solo que yo ya tengo una familia Y María quiere mucho a su papá Él es un buen hombre, al fin Pero, pero Ella me va a poder querer a mí también Y poder ser mi hija Es cierto ¿Estás segura? Sí, mi amor Está bien Voy a irme contigo Alabaré 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 Había otra Que Reven Que bueno es Señor Vos de vuelta No No Basta No sé qué problemas tenés Qué es lo que querés conmigo Con mi familia Yo sé Que puedo generarte cosas Pero no me parece la manera De venir a hablar conmigo Vos ya sabés Yo tengo una esposa Tengo una hija Te lo pido por favor A ver señor A ver Por favor Yo necesito que usted venga conmigo Primero Yo no tengo por qué mentirlo No gano nada con eso Solo necesito recuperar mi dinero Aunque a estas alturas de la vida Ya ni me importa recuperar mi dinero Solo busco venganza Porque usted se metió conmigo Y con mi hijo Porque sí Soy una mala persona Y Me hice la prueba Mire Negativa Yo no estoy embarazada ¿Ahora me cree iba a venir conmigo? ¿Pero usted se piensa que Porque viene acá Me grita Me muestra una prueba de embarazo Que puede ser perfectamente falsa? Yo le tengo que creer Algo de lo que usted me dice El dinero era de mi esposa Era para pagar El colegio Ni siquiera Para hacer una contribución Así que Yo le pido por favor Que cualquier problema psiquiátrico Que usted tenga Querida Puede ir a ver a un especialista Más que nada Le recomiendo Que se reconecte con Dios Porque si sigue vistiéndose así Está muy lejos De lo que es una vida sana Y una vida buena Para usted Y para su hijo Sobre todo Que tan bonito parece ser Señor Puede dejar de humillarme Por favor Entonces Tengo que vestirme Como su esposa Para que usted me crea Porque su esposa Muy digna No es Pero yo no quiero que No le falte el respeto A mi esposa Mire Y yo no le estoy faltando El respeto Usted es la que me Increpó Acá en mitad de la calle Cuando yo volvía Tranquilo A mi trabajo ¿Sí? Cosa a la cual Estoy empezando a llegar tarde Si continúo hablando con usted ¿Sabe qué? Permiso No, no No me toque No me toque Ya se lo dije Le pido por favor Soy un hombre casado No me gusta esta cercanía Señor ¿Qué van a decir los vecinos Si me ven con usted acá? Yo esto no está bien Le pido por favor Para mí es muy importante Mi comunidad Y no quiero dañar La imagen de mi esposa Señor suficiente No me crea Solo Acompáñeme Y ya Usted lo va a ver Por sus propios ojos Yo no le voy a mostrar nada ¿Qué es lo que quiere que vea Por mis propios ojos? Que su esposa lo está engañando Así que Puede acompañarme Mi esposa sería incapaz De hacerme una cosa así Sí Después de ver Lo que va a ver Ahí me dice todo Sobre su esposa ¿Me acompaña? Usted hace todo esto Solo para dañar la vida Y la imagen de mi esposa Nada más Claro Claro ¿Por qué se empeña tanto En hacer el mal? ¿Qué es lo que le ¿Qué es lo que la lleva A hacer eso Y portarse de esa manera? De verdad Todos los sermones Que me tenga guardado para mí Guárdalos para su esposa Porque ella Ella los necesita Porque ella se le está olvidando Todo lo que usted le tiene que decir Si yo le acompaño ¿Usted me deja en paz? ¿Nos deja en paz? ¿No vuelve a molestar nunca más A mi familia? Sí ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo Trato hecho Por favor Después de usted Bueno Ahora sí, mi amor Ya está todo listo Vamos ¿Ves? Ahí está Mi amor, ahora sí Vamos de viaje No creí que llegaran tan lejos Pero mira ¿A dónde es que nos vamos? Papi Nos vamos de viaje ¿En serio, mi amor? Qué sorpresa tan linda No sabía ¿Agarraste tu conejito para viajar? No Anda, búscalo Que si no, no puedes dormir en el carro Entonces me estabas engañando Mi amor No es eso No, no es eso Yo le voy a explicar ¿Qué están haciendo? Están cargando las valijas en la camioneta para irse Abandonarnos Llevarte a mi hija Llevarte mi carro ¿En serio? Yo no quería hacerte daño Por favor Tienes que permitirme explicarte todo esto No, no, no seas una cínica y mentirosa Porque eso No le gusta a Dios ¿Y esta qué? Esta tiene razón Perdón, no sé tu nombre Laila La señorita Laila tiene razón Vino, me buscó Y si no fuera por ella Yo volvía hoy a mi casa Y no tenía ni siquiera mi familia Ni siquiera mi carro No tenía absolutamente nada Con lo devoto que fui para vos No, yo creo que estamos yéndonos muy lejos Es un malentendido Tal vez No, no, no Muy bien que se están yendo lejos Muy bien lo entendí Entonces sí es carnicero No, no, herrero Herrero Claro, herrero No sos ningún profesor Me siento un estúpido ¿Por qué no te vas? ¿Querés solucionarlo de otra manera? Que se vaya a él Mira, podemos arreglar las cosas Es solo un bache en lo nuestro Perfecto Que se vaya a él Y arreglamos las cosas Sí ¿Saben qué? Yo mejor me voy Yo creo que La mejor solución es que me vaya Y tranquilamente van a poder criar a mi hijo Ustedes dos Con permiso No, espera Tú no te vas a ningún lado Bueno, me queda clarísimo La señorita está esperando que le devuelvan el dinero todavía, me parece ¿Se devuelven el dinero? ¡Se devuelven el dinero! Lamento mucho todo esto Y perdón por las cosas que te dije Y muchas gracias Me abriste los ojos en cuanto a entender que hay ciertas personas que juzgamos por cómo se ven y no debería ser así Gracias Por tus palabras y por entenderlo No está bien juzgar un libro más ocultado Te pido mil disculpas nuevamente Bueno, yo creo que me voy Ya tengo mi dinero y lo que quería Hasta luego Que Dios te perdone Y María ¿Qué va a pasar con María? María se va a quedar conmigo Y yo le voy a contar Todo lo que está pasando Tratando de cuidar Y criarla para que no se parezca a su madre ¿Qué van a decir los vecinos? Mira, vámonos mejor Y se van sin mi carro, ya lo dije Váyanse como puedan Sacá tus maletas, por favor, del carro Deja eso, ya, apúrate Debo ser fuerte, por María Te dije, te dije